En el auditorio de la Biblioteca Departamental, la Gobernación del Cesar realizó la rendición de cuenta Vigencia 2021. Si uno mira y hace un barrido con todos estos macroproyectos y con todos los proyectos estratégicos que socializamos el día de hoy, sumado o aunado al proceso de pandemia y uno analiza dónde se ha invertido 735 mil millones de pesos en vías secundarias y terciarias, más de 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa, inversión histórica en educación, inversión histórica en vías, inversión histórica en deporte, inversión histórica en cultura. Si uno mira nunca antes en la historia en estos cinco sectores se habían invertido tantos recursos y yo creería que pronto de alguna u otra manera se verán los resultados y el mérito de un gran trabajo de todo el gabinete, y de toda la Gobernación del Cesar, articulado con los alcaldes, diputados, congresistas, etc. Pero creo que hay un parte muy positivo el día de hoy y seguiremos trabajando para darle cumplimiento a ese plan de desarrollo apartamental, lo hacemos mejor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia